¿Qué habla? Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Estoy en pantalla, no sé si me ve. Ahora sí, ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si quiere ya empezamos con... ¿Sí? Adelante. Vale. Pues, bueno, ahora, muchas gracias, profesor Alberto Benesgaard-Linch, por tomar el tiempo y hablar con nosotros aquí en Madrid, en el Máster de Economía de la Escuela Austríaca. Voy a presentar al profesor Benesgaard-Linch. Completó dos doctorados, doctor en Economía y también en Ciencias de Dirección. Es miembro de las Academias Nacionales Argentinas de Ciencias Económicas y de Ciencias. Es autor de 27 libros, presidente de la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires y profesor titular en ESEADE, donde fue rector durante 23 años. Pues, muchísimas gracias otra vez. Y quería preguntar, en primer lugar, ¿qué tal está la situación en Argentina después de la pandemia, donde se han restringido muchas libertades? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes en esta maestría. Respecto de la situación argentina, lamentablemente no hay ningún cambio en los últimos 70 años. Seguimos a los tumbos con las mismas recetas socialistas y estatistas, aunque tenemos que recordar que la Argentina, antes del golpe militar fascista del año 30 y mucho más a partir del 43 con el peronismo, hasta ese momento éramos uno de los países mejor ubicados en el planeta, compitiendo con Estados Unidos. Los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza. Esto no fue un lapsus, ¿no? Dije Suiza, Alemania, Francia, España, Italia. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos el comercio exterior a la altura de Canadá, incluso en el centenario, es decir, a los 100 años de la independencia de España, una delegación de la Academia de Francia comparó los debates parlamentarios argentinos con los que tenían lugar en la Academia de Francia debido a la versación de los parlamentarios. Eso todo fue decayendo y es un tema, como ustedes bien saben, siguiendo la línea de Jesús Huerta del Soto, es un tema de las cejas para arriba, o sea, es un tema educativo y es un tema que se ha abandonado durante mucho tiempo y ahora se ha retomado, afortunadamente, y hay fundaciones y hay instituciones que se ocupan de estos asuntos, de explicar el significado de la tradición de pensamiento liberal. ¿Y qué cree usted que hay que hacer? Bueno, yo creo que es importante volver a las fuentes. En primer lugar, preguntarnos cuál es el fundamento de la existencia del aparato de la fuerza, o sea, del Estado, y en una primera instancia, según la teoría constitucional tradicional, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, es para proteger los derechos de las personas y no para conculcarnos, o sea, que en esta instancia habría que eliminar de cuajo la mayor parte de las actividades del aparato estatal, salvo la seguridad y justicia, y también lo de la seguridad y justicia, es muy importante colocarse en debates paralelos, muy jugosos y muy fértiles que están teniendo lugar. Es un debate en proceso. Yo publiqué un libro en 1993, titulado Hacia el autogobierno, donde hago el ejercicio de discutir los bienes públicos, las externalidades, los free riders, el dilema del prisionero, la asimetría de la información, el teorema Caldor-Hicks, el tema planteado por Nash, el equilibrio Nash, y así sucesivamente, que son debates escasos que se tienen en la Argentina debido a que estamos atropellados, diría yo, por cosas más urgentes que debemos de atender. Pero es un debate en proceso sumamente interesante. En este sentido, yo quiero subrayar que después de este periodo que señalé hasta el año 30 en la historia de oro, digamos, de la Argentina, era consecuencia de haber prestado atención a autores extraordinarios argentinos, como Juan Bautista Alberdi, que es el autor de nuestra Constitución Liberal de 1853. Después de eso vino la llamada Generación del 80, y a partir de ese entonces, como explica Milton Friedman, las cosas no ocurren súbitamente, son procesos lentos, son corrientes subterráneas que cuando afloraron la teoría de la CEPAD, los socialismos, los keynesianismos, los estatismos, los marxismos, los socialistas, ocuparon todas las posiciones relevantes, y los supuestos defensores de la sociedad libre no tenían nada que responder. Por eso Alexis de Tocqueville, en un libro menos conocido, no la democracia en América, sino el antiguo régimen en la Revolución Francesa, sostiene que en muchos países donde hay un gran progreso moral y material, la gente da eso por sentado, y ese es el momento fatal. Por eso Thomas Jefferson insistía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. En todo caso, en este cuadro de situación, que era un páramo, después de avanzado el peronismo, y era una mala palabra hablar del liberalismo, mi padre, en 1942, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, estableció un seminario de muy pocas personas, concretamente eran cuatro personas, uno era William Leslie Chapman, que después fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y que hizo de anfitrión cuando mi padre lo invitó en 1959 a Ludwig von Mises a pronunciar conferencias en el aula magna de la Universidad de Buenos Aires, y luego fueron colegas en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Chapman y mi padre, Carlos Lucetti, que luego completó sus estudios en la Universidad de Oxford, y José Santos Boyan, hijo, que luego cambió de carrera y estudió filosofía y fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. En todo caso, ese seminario se basó en un libro de Gottfried Haberler, publicado ese mismo año por el Fondo de Cultura Económica, llamado Prosperidad y Depresión, donde mi padre y estos colegas que acabo de mencionar en el año 1942, se enteraron de la existencia de los austríacos debido, principal, aunque no exclusivamente, a la teoría del ciclo que desarrollaba Haberler en base a Mises, a Hayek, a Maclubb, a Witzel y a otros. Como dice Chapman, le decían a este grupito, con cierta sorna e ironía, los austríacos. En todo caso, mi padre, como cuenta en su libro editado por la editorial sudamericana, que se llama Por una Argentina Mejor, mi padre, cuenta que en el año 1950, él viajó a Estados Unidos para conocerlo a Leonard Reed, que hacía poco tiempo, en el año 46, había establecido la Foundation for Economic Education, y Leonard Reed lo recomendó a Mises, que estaba en NYU, en la Universidad de New York, y Mises, a su vez, le dio una carta de presentación para Hayek, que estaba en ese momento en Chicago, y les anunció, tanto a Mises, a Hayek, como a Reed, que iba a reflotar las ideas liberales y establecer una institución, que lo hizo siete años después, porque mi padre residió con su familia, entre los cuales yo estaba, que fui al colegio en Estados Unidos, y mi padre estableció el Centro de Estudios sobre la Libertad. En 1958, los tres primeros que ocuparon la tribuna fueron Mises, Hayek y Leonard Reed, y luego fue Bruno León, y fue Arthur Schenfeld, y fue Donald Dozer, y Benjamin Rogge, y tantos otros. Mi padre publicaba una revista que se llamaba Ideas sobre la Libertad, publicó y tradujo 49 títulos, con la ayuda de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que mi padre era miembro del Consejo Directivo, y a partir de la década del 60 y del 70, otros reflotaron estas ideas. Yo me encuentro entre esos otros, en el año, a principio de la década del 70, en el año 72, reformulé mi primera tesis doctoral en un libro de texto que se llama Fundamentos de Análisis Económico, que ahora tiene 12 ediciones, y que fue el primer libro de texto en el mundo hispanoparlante que introdujo la escuela austríaca. Luego, esto me ayudó mucho, en la sexta edición por la Universidad de Buenos Aires, la publicación de este Fundamento de Análisis Económico, con prólogo de Hayek, que tuvo la generosidad de hacérmelo. Una de las veces que lo invité a Buenos Aires a hablar en una institución de posgrado, que fundamos con un grupo de empresarios que se llama ESEADE, donde también se introdujo en maestrías esta tradición de la escuela austríaca, y además del prólogo de Hayek, el prefacio del exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon. Eso me ayudó mucho a la difusión de estas ideas, pero mi padre fue el puntapié inicial, como digo, en el año 42, y después con su centro de estudios sobre la libertad, y ahora, bueno, estamos en la trinchera, en la lucha, con clases, con charlas, con tesis doctorales extraordinarias de chicos y chicos, que son muy fértiles y muy interesantes, y con publicaciones de ensayos, artículos semanales, y luego, con el tiempo, y termino con esto, para no hacerlo muy largo, en ese, como digo, fundamento, en ese fundamento de análisis económico, hacia el autogobierno, introduje la idea de la eliminación del aparato estatal. Eso se difundió, y a raíz de eso, mucho más adelante, en agosto del 95, en un seminario en Seúl, en Corea del Sur, invitado por la International Cultural Foundation, allí estaba Gordon Tullock, allí estaba Bruce Benson, allí estaba Hope, allí estaba Angelo Petroni, en fin, muchos, algunos escribieron sin poder ir, bueno, Anthony Flew también, algunos escribieron sin poder ir, como Anthony de Yassé, que a mi juicio, es una de las mentes más originales en la tradición del pensamiento liberal, que murió hace relativamente poco, también tuve el placer, siendo rector, deseado de invitarlo a Anthony de Yassé. Bueno, no quiero hacer una respuesta larguísima a esta pregunta, así que espero otros comentarios, críticas, reflexiones. Muchas gracias, muy impresionante. Mi pregunta es, que me hago muchas veces, que está muy importante hacer todo este labor académico y difundir las ideas, pero la desventaja es que la izquierda o el Estado controla la educación, que es clave, y los medios. Entonces, ¿qué se puede hacer contra el Estado, que controla los medios? Y ahí introduce las ideas keynesianos, socialistas, y los medios, que están también llenos de estas ideas. ¿Qué se puede hacer? Filipe, ese punto que tú tocas, es tal vez el punto más importante de todos los temas que podamos abordar. De paso, transmito otro aviso, que mi último libro se llama Maldita coyuntura, y es para mostrar que estamos perdiendo el tiempo con estadísticas y números, y cuánto aumenta la banana, o cuánto disminuye el precio de la manzana, y cómo son los títulos públicos, y esas cosas irrelevantes, en lugar de ir a temas de fondo. Y uno de los temas de fondo, dicho sea de paso, no quiero olvidarme en mi comentario anterior, que uno de los economistas, creo, más destacados, y que tiene mucho contacto con la gente joven, hoy es Javier Milei, en la Argentina. Sí, tuvimos el honor de hablar con él hace dos semanas. Ah, qué bueno. Bueno, quiero ir al tema de este de la educación. Un punto fundamental para la educación es comprender que es un proceso abierto, de puertas y ventanas abiertas, donde tiene que entrar mucho oxígeno, y es un proceso de prueba y error en ebullición y evolutivo. Por lo tanto, es un cachetazo a la inteligencia, es una ofensa a la inteligencia que existan ministerios de educación y cultura, porque no puede ni siquiera sugerirse cuáles deben ser las estructuras curriculares. Las estructuras curriculares tienen que aparecer en un proceso competitivo de auditorías cruzadas entre distintas instituciones privadas de educación. Por lo tanto, creo que es indispensable eliminar todas las instituciones educativas estatales. Se habla de educación pública, pero eso es un disfraz, porque la educación privada es también para el público. Es educación estatal. Lo que pasa es que no se usa esa terminología, porque igual que literatura estatal, teatro estatal o periodismo estatal, queda muy mal, pero es educación estatal. Ahora, quiero aclarar, Philip, que esto no va en destrimento para nada de los profesores y las profesoras que están enseñando en el ámbito estatal. Algunas son excelentes y hacen esfuerzos muy meritorios, pero el tema es de incentivos, como nos ha enseñado Ronald Coase, como nos ha enseñado Harold Dempsey, como nos han enseñado tantos otros autores, Douglas North. Los incentivos son claves. Entonces, el problema de la educación estatal es la tragedia de los comunes. Esto es, lo que es de todos no es de nadie. La forma en que se toma café y se encienden las luces es distinta cuando nosotros tenemos que pagar las cuentas que cuando obligamos que las paguen otras. Ahora, ¿cómo se puede hacer con las instituciones estatales? Creo que vendérselas al mismo claustro de profesores que hoy está enseñando en el ámbito estatal y en un rapto de generosidad y de entusiasmo diría regálensela. Pero al momento siguiente que son de esas personas, todos los activos fijos y los gastos corrientes van a ser manejados de una forma completamente distinta. Algo tan delicado como la educación no puede estar politizado. Ahora, como una medida de transición, y sé que esto tiene sus bemoles y sus costados para discutir, como una medida de transición, para la gente que puede aplicar a las instituciones educativas o a las ofertas educativas existentes, pero no tiene ingresos, se puede establecer vouchers, créditos educativos, como una cosa de transición, porque ojo que las instituciones van a preferir tener candidatos por vouchers que son mucho más fáciles de reclutar que gente que pague matrículas. Por lo tanto, esto puede ser una amenaza para aumentar el gasto público. Pero como una cuestión de transición, solo para mostrar el non-sequitur, es decir, no se sigue del hecho que digamos que algunos tienen que financiar la educación de otros, no se sigue, pongo en bastardilla, en negrita, en letra muy grande, no se sigue que haya instituciones estatales. Entonces, creo, Philip, que el tema que has tocado, que lo reitero en todas las oportunidades que puedo, de la educación, es algo muy importante, y vivimos la era de los pseudoderechos. Como todos ustedes saben, no necesito detenerme mucho en esto, la contrapartida de un derecho es una obligación. Si yo les digo a ustedes que en el mercado gano 100, hay la obligación universal de respetarme esos 100. Pero si yo digo que tengo que ganar 200, cuando estoy ganando 100, y el gobierno me otorga semejante derecho, entre comillas, esto quiere decir que le he arrancado el fruto del trabajo a otro para que me financie la diferencia. Por eso es un pseudoderecho. Y cuando se habla en ese sentido de derecho a una vivienda digna, derecho a una motocicleta con dos caños de escape, derecho a hidratos de carbono, derechos, derechos, son todos pseudoderechos. Antes, la tradición en la constitución liberal era poner límites al poder. Hoy las constituciones modernas son declaraciones de deseos, son pseudoderechos. Quiero poner un ejemplo un poco grosero. En la asamblea constituyente que estableció Correa, el presidente de Ecuador, hace un tiempo, en la asamblea constituyente se propuso introducir en la constitución, afortunadamente no prosperó, pero esto es para mostrar el clima que hay, se sugirió poner en la constitución el derecho a la mujer al orgasmo. No me digan ustedes que no es una imbecilidad, que es algo digno de una producción cinematográfica de Woody Allen. No es serio, eso no es serio. En la constitución, tres constituciones anteriores de Brasil, uno de los incisos establecía cuál debe ser la tasa de interés en términos reales. Esos son absurdos y cosas... Y curiosamente, estas cosas, como tú sabes perfectamente, Philip, y los que me están oyendo, esto se hacen en nombre de los pobres, y son los primeros que son destrozados con estas políticas, porque cada peso que se derrocha, dado que los recursos son escasos, o cada peseta, o cada euro, digamos, que se derrocha, implica consumo en las tasas de capitalización, y las tasas de capitalización es la única razón por la cual hay ingresos y salarios en términos reales. Por lo tanto, estas políticas conducen a la pobreza, y es curioso que los megalómanos a cargo de los gobiernos se sorprenden con la pobreza cuando la están provocando permanentemente. Bueno, muy interesante las cuestiones de transición son muy interesantes. Yo tenía otra pregunta, que acá he leído la entrevista que le ha hecho Adrián Ravier, y me gustaría si usted nos podría explicar los tres diferentes grupos de austríacos que menciona, tres, es decir, misesianos, los parianos, kirchnerianos, hayekianos, y lasmanianos, y hablaros también sobre la heminoítica, porque tenemos aquí un seminario también de metodología, y hablamos sobre la metodología de Hayek, también la heminoítica, y qué senda o qué grupo cree que va a aportar más, o está aportando más, y quiénes están más bien, mal direccionados, si podría hacer algunos comentarios sobre ello. Bueno, en primer lugar quiero subrayar que Adrián Ravier es uno de los economistas también que hay que destacar muy especialmente, que hace una labor sumamente fértil, con sus clases explicando las tradiciones de pensamiento liberal, otras tradiciones de pensamiento, otras tradiciones rivales, haciendo un proceso abierto de debates. Ahora, respecto a esta pregunta tan interesante, tan jugosa, digamos, yo diría que hay dos aspectos acá. Uno que junto con los austríacos hay tradiciones de pensamiento que tienen un gran interés, aunque no compartamos todos sus postulados, por ejemplo, Chicago. En realidad se inició con Law and Economics, con Aaron Director, que era el suegro de Milton Friedman, que estableció las primeras líneas de Law and Economics, pero curiosamente, y eso es algo que se sabe poco, Aaron Director fue el que convenció a los editores para publicar una de las obras de Hayek que estaba en ese momento en Chicago. Bueno, luego Milton Knight, Henry Simons, Milton Friedman, Becker, Stigler, en fin, luego el Public Choice con Gordon Tullo, que lo mencioné antes, y Buchanan, dicho sea de paso, Buchanan me hizo el prólogo para el libro Hacia el autogobierno. Toda gente, hago un paréntesis para decir, muy generosa, Buchanan, por ejemplo, en la primera vez que lo invité siendo rector en ESEAD para hablar en ESEAD, lo había invitado antes de recibir el premio Nobel, y en el medio y antes de su viaje, recibió el premio Nobel, y se negó a cobrar honorarios, porque era lo que habíamos convenido, y se negó a viajar en business, y viajó en turista, sin cobrar honorarios, siendo premio Nobel. Lo mismo hizo Hayek, las dos veces que lo invité, le hacíamos regalos a su mujer, en fin, etc., pero para mostrarle la generosidad de estas personas. Pero yendo a su pregunta, es interesante el caso de Hayek, porque se aplica en él la teoría que él desarrolló de la evolución. Hayek, en The Constitution of Liberty, él, que fue muy ponderada la primera parte, pero la segunda parte criticada por Mises, donde en uno de los párrafos, dice Hayek, que es función primordial del gobierno administrar el dinero. Primera etapa de Hayek. Segunda etapa de Hayek, 1976, en el Institute for Economic Affairs, publica The Denationalization of Money, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero, donde sostiene que el problema central, como ustedes saben, es la banca central, la autoridad monetaria y el curso forzoso. Porque abro acá un paréntesis, tomando lo que decía Hayek, y también lo que decía Milton Friedman, en Moneda y Desarrollo Económico, sus conferencias en Israel, y luego Monetary Mischiefs, que dice que el dinero es algo demasiado serio para dejarlo en manos de un banco central. Pero, ¿cuál es el tema del banco central? Supongamos que podemos conseguir los economistas más probos y más honestos del ORBE para ser banqueros centrales de determinado país. Están embretados en uno de tres canales. ¿A qué tasa emitir? ¿A qué tasa contraer? ¿O dejar igual la masa monetaria? Bien, cualquiera de los tres caminos que elija, subrayo, cualquiera de los tres caminos, va a estar afectando los precios relativos. O sea que el banquero central no puede no equivocarse. Inexorablemente va a alterar los precios relativos. Y como sabemos, los precios son los únicos canales de comunicación para saber dónde invertir y dónde desinvertir. Y por lo tanto, siempre van a estar perjudicando los banqueros centrales. Y si alguien dijera como un contrafáctico y como algo imaginario, supongamos que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y hacen lo mismo que hubiera hecho la gente. La respuesta es, ¿para qué diablos se metieron si van a hacer lo mismo que hace la gente? Primero. Y segundo, la única forma de saber qué es lo que va a hacer la gente es dejarla que lo haga. Ahora, cuando la gente pregunta, ¿qué cantidad de moneda va a haber en el mercado? Es lo mismo que preguntar qué cantidad de zanahorias o de papas va a haber. Es la misma respuesta, según las estructuras valorativas. Ahora, si hay demasiado de determinado bien, no va a ser moneda, porque pagar el transporte con 6 millones de euros es muy complicado. Y si hay muy poco, también, porque pagar con 0.1, ¿cuál va a ser la mercancía en la historia monetaria? Antes que entraran los gobiernos, eran distintas mercancías y que la gente simplemente las usaba y había tipos de cambio de un cacao con el hierro o la sal o lo que fuera. Y no teníamos esa cosa absurda de la soberanía monetaria, que es lo mismo que hablar de la soberanía de la cebolla. No tiene sentido. Ahora, como dice Hayek, hemos esperado 200 años para darnos cuenta del horror de unir la religión con el aparato estatal. No esperemos otros 200 años para darnos cuenta del horror de unir la moneda con el aparato estatal, que la única razón por la cual existe esta autoridad monetaria es para robar a la gente a través de ese impuesto solapado que es la inflación monetaria. De manera que, igual que el cuento del lobo feroz, es para comernos mejor. Es un disparate que estemos discutiendo cuál debe ser un mejor manipulador de la moneda y del banco central. Hay que eliminar esa institución. Bueno, esa es la segunda etapa de Hayek. La tercera etapa de Hayek, que es poco comentada, pero muy interesante, y es en las palabras introductorias que hizo Hayek a un libro de Walter Bloch que se llama Defending the Undefendable, donde Hayek dice, después de leer este libro, me produjo el mismo shock que cuando estuve en la Cámara de Comercio en el seminario de Mises en Viena, porque como se sabe, Hayek estaba muy inclinado a la sociedad fabiana. Fue Mises el que lo cambió en ese sentido antes de ir a la London School of Economics, etc. Pero, en todo caso, lo que dice textualmente Hayek, a veces pienso a raíz de ese prólogo o esas palabras introductorias que le escribió para el libro de Walter Bloch, ¿no estaremos yendo demasiado lejos? Pero cuando me vuelvo a preguntar y a repreguntar, digo, tiene razón Walter Bloch en lo que está diciendo. O sea, ahí va en la cuestión que yo he bautizado, porque no hay otra mejor palabra, de autogobierno, y no quiero usar la palabra anarcocapitalismo, porque el anarquismo, el primero que lo usó fue William Goodwin, el marido de Mary Wollstonecraft, la líder feminista del feminismo original y verdadero, digamos, y él sostenía que el anarquismo significa la ausencia de normas y de fallos judiciales, lo cual es imposible convivir en una sociedad. el tema es de dónde salen las normas, si de una autoridad y del monopolio de la fuerza o en procesos evolutivos y naturales a través de competencia como ha enseñado entre tantos otros, pero especialmente Bruce Benson. Entonces, esas son las tres cosas de Hayek. Yo creo que hay a veces algunos autores que critican a otros sin ver las contribuciones que han hecho y que estamos en un proceso evolutivo y todos nos equivocamos y mañana nos van a hacer críticas a nosotros bienvenidas para mejorar, porque como ha dicho Karl Popper, el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierta a refutaciones. Por eso me gusta tanto el moto o el lema de la Royal Society de Londres, Nullius in verba, esto es, no hay palabras finales. Estamos todos en proceso dentro de este gran canal que es el liberalismo, que nunca llegamos a ninguna meta y es muy desafiante y atractivo el hacer nuevos descubrimientos y nuevos aportes y críticas entre nosotros. A veces cuando un liberal critica a otro y se enoja, yo digo, tengamos siempre en cuenta que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Bienvenidas las críticas. Yo, por ejemplo, cuando digo, bueno, es cierto, Ludwig von Mises era partidario del servicio militar obligatorio, Hayek era partidario de que administre el dinero el gobierno, como digo, Popper sugirió la censura a la televisión, John Stuart Mill no entendía que producción y distribución son las dos caras del mismo proceso, Rothbard era partidario del aborto, una serie de errores garrafales, creo yo, sin embargo, todos han hecho contribuciones notables, de manera que es cierto, es útil hacer estas críticas, pero tenemos que ser agradecidos, me parece a mí, con las contribuciones de otros, como decía, cuando hago estos comentarios en clase, me dicen los alumnos, pero cuáles son sus errores, bueno, si yo lo supiera, lo diría, lo que sí puedo decir y declarar con cierta vergüenza, que fueron mis alumnos de la Universidad de Buenos Aires, los que me convencieron de mi error garrafal, que yo sugería la prohibición de las drogas alucinógenas para usos no medicinales, me di cuenta del error gracias a mis alumnos, luego publiqué otro libro que se llama La tragedia de la drogadicción, donde sugiero, desde luego, la liberación de todas las drogas, que tiene el prólogo de Carlos Alberto Montaner y así estoy seguro que esto es una cosa que tenemos, por eso hay un autor que puede llamar un poco la atención, Emanuel Carrer, que dice que lo contrario de la mentira no es la verdad, sino la certeza y alguien puede decir, pero esto es una cosa rarísima de decir, lo que está diciendo es que en el sentido de no tener una posición dogmática y cerrada, siempre abierta y atento a nuevos paradigmas, porque la certeza es más bien para la religión, la certeza cierra, es una cosa terminada, por eso una vez hace mucho tiempo en la Nación de Buenos Aires publiqué un artículo que se llamaba La ideología como antiliberalismo, como ustedes saben ideología tiene tres sentidos, uno, conjunto de ideas que es el sentido inocente del diccionario, otro, falsa conciencia de clase que es el sentido marxista, y el otro que es el más común y el de mayor aceptación y es algo cerrado, terminado, inexpugable, y esos ideólogos le hacen mucho daño me parece al debate y al intercambio de ideas. En todo caso, volviendo a la pregunta, hay distintos enfoques y formas digamos dentro de la escuela austríaca y seguramente habrá otros enfoques en el futuro que tienen que ser tamizados y tienen que ser analizados y discutidos. Muy bien, a Mises también a veces les critican ser dogmático, como le ha conocido personalmente Mises, como le ha visto también dogmático y a lo mejor también podría hablar algo de Ross Park que también algunos dicen pues es muy con su apodíctico y la praxilogía es dogmático como como lo ha como lo ha vivido sus experiencias con él y por último quería antes de abrir a los miembros aquí del seminario como mencionó lo de los errores de los bancos centrales ¿usted cree que sin banco central los bancos con reserva fraccionaria harían daño? ¿Se necesita un 100%? Sí, Philip, muchas gracias por estas preguntas que son realmente muy muy interesantes yo dejo para el final la reserva fraccional y la reserva total y el free banking para ir en la en la primera parte y es para nada lo considero a Mises dogmático yo lo conocí la primera vez que estuve yo tenía 19 años cuando mi padre lo invitó en 1959 en la Universidad de Buenos Aires como dije y luego cuando fui becado para trabajar en mi primer doctorado en FII en la Foundation for Economic Education gracias a Leonard Reed asistí a las últimas clases de Mises en NYU en 1968 ese fue el último periodo de Mises de dar clases y me admiraba la paciencia la perseverancia la modestia de Mises para contestar algunas preguntas que a veces eran más o menos absurdas yo tuve el privilegio de asistir a esas clases de Mises que también daba en FII junto con Hans junto con Israel Kirchner también en FII y tuve también el privilegio en 1968 en ese momento Rothbard vivía en New York tenía un departamento ahí y asistí una vez cada 15 días a un seminario durante 6 sesiones en el departamento de Rothbard que después me di cuenta después de mucho tiempo que era una especie de ejercicio que hacía Rothbard para su libro For a New Liberty fueron muy interesantes y me parece a mí que la cuestión metodológica praxeológica de Mises Rothbard etcétera es algo para tener muy en cuenta me parece que eso ha ayudado a ver la diferencia entre ciencias sociales y ciencias físicas o ciencias naturales pero aprovecho para decir que hay y hace poco escribí sobre eso un grupo de economistas chilenos que tuvimos algún intercambio que decían que para que algo sea verdad tiene que ser empíricamente verificable a mí me parece muy interesante un libro de Morris Cohen que se llama introducción a la lógica donde dice a un supuesto interlocutor que le dice que para que haya una verdad tiene que ser empíricamente verificable le dice mire señor lo que usted está diciendo ahora no es empíricamente verificable primero y segundo nada en la ciencia ni de ciencias sociales ni naturales es empíricamente verificable es transitoriamente corroborable como también explica explica popper ahora de manera que mi mayor admiración la última vez que estuve con 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 Rothbard fue la Montpeleran Society en Río de Janeiro donde yo era miembro del comité académico y cuando una de las tardes cuando todos hacen turismo nos quedamos en el lobby del hotel hablando con Rothbard y me pareció una conversación fantástica esa fue la última vez la última vez que lo vi ahora tanto de Kirchner como de Senholz como de Rothbard como de Mises y de Hayek tuve el privilegio de tener clases presenciales y cuando me refiero a Hayek me refiero a 1981 a ver un minuto perdón que me fije acá una cosa en 1984 perdón 1984 perdón 1984 que me eligieron miembro del consejo directivo de la Montpeledan Society en la reunión de Londres teníamos todos la reunión de la Montpeledan en Cambridge y Hayek nos dio en King's College en Cambridge tres días de clases sobre Adam Ferguson que tuve el privilegio de asistir a sus clases así que todos esos grandes maestros tuve la oportunidad en gran medida gracias a mi padre pero la oportunidad de asistir ahora el segundo capítulo para no tomar demasiado tiempo es el tema de la reserva fraccional reserva total o free banking de la reserva fraccional hay unanimidad diría yo en economistas de algún grado de seriedad que provoca producción secundaria de dinero que provoca inflación monetaria que pone a la situación en los bancos en un estado de insolvencia pero lo más importante es el proceso inflacionario que necesariamente produce la manipulación de los encajes por el banco central sin embargo en el free banking y en la reserva total no existe banco central como se sabe y hay aquí Philip no sé cuál será tu posición un debate que viene de hace 50 años entre partidarios de la reserva total y el free banking y creo que promete para otros 50 años ese debate que no se ha dilucidado yo he cambiado de posición pero no tengo una posición demasiado firme era partidario del a ver pone aquí está el audio perdona perdona que te interrumpa Alberto soy Jesús Huerta de Soto ¿cómo estás? pero Jesús un gran gusto de ver al maestro acá hombre pues quería darte las gracias en nombre de la Universidad de Rey Juan Carlos y en el mío propio por haber aceptado esta invitación del profesor Bagus a dirigirte a los alumnos del máster oficial en economía de la escuela austriaca que como sabes es el único aprobado con validez en toda la Unión Europea es una pena el impacto que está teniendo el COVID y esta pandemia pero no hay mal que por bien no venga porque nos hemos visto forzados a hacer en remoto el máster durante estos meses y ello nos ha permitido pues contar con invitados tan distinguidos como tú bueno estimado Jesús primero quiero decirte que aprovecho para felicitarte por tu extraordinario journal proceso de mercado por esta maestría y por todos los esfuerzos y las contribuciones que tú haces pero quiero agregarte que si bien es cierto esto de la pandemia ha sido algo absolutamente lamentable tiene el lado positivo desde mi perspectiva que odio los las migraciones las aduanas los aviones los hoteles etcétera desde mi biblioteca doy clases por aulas virtuales doy charlas conferencias y entrevistas y estoy fascinado como ha mejorado la técnica del zoom la resolución de imagen el audio etcétera de manera que eso es una de las cosas que podemos celebrar entusiastamente bueno en eso coincido contigo aunque aquí estamos deseosísimos de volver a las clases presenciales a ver si la vacuna se extiende salimos de la crisis cuanto antes y podemos hacerlo pero tienes razón y me alegra mucho de verte porque prácticamente te puedo tocar con las manos y por eso cuando me ha dicho mi hijo que está haciendo mi hijo pequeño Santiago que es mi sexto hijo el único que me queda soltero que estabas en el seminario no he podido resistir la tentación de saltar de la cama porque estaba durmiendo la siesta yo duermo la siesta duermo la siesta de 5 a 6.30 todas las tardes y he venido enseguida a saludarte y darte un abrazo muchísimas gracias recibirás Dios mediante el artículo que estoy publicando acabo de publicar que se titula los efectos económicos de la pandemia y que se va a hacer público también a través del Instituto Juan de Mariana aparte de otra versión que aparecerá en procesos de mercado pero la recibirás de manera inminente y estoy deseando también conocer tu opinión un abrazo muy fuerte no quiero robarte el protagonismo de tu clase da un saludo muy grande a todos los amigos de Argentina siempre tenemos un representante de nuestro gran país en el máster este año encabezado por Matías Tenellón que está aquí presente y también a los que luchan por la libertad en Argentina hace una semana o 15 días vino el terremoto de Javier Vilei por calificarle de alguna manera lo quiero mucho lo quiero mucho y hemos hecho cosas juntos la última vez en la Universidad de Belgrano donde te agrego Jesús te tomo un minuto más en la Universidad de Belgrano donde el aula magna estaba lleno había cinco aulas con pantallas paralelas y las preguntas que venían no eran una cuestión superficial había mucha biblioteca en las preguntas bueno pues quiere decir que hay en Argentina un interés enorme por la escuela austriaca y sobre todo por parte de gente joven y como decía el gran Hayek este debe ser el principal motivo de optimismo cara al futuro que podemos tener muchas gracias un abrazo muy fuerte un abrazo un abrazo a todos venga ya puedes seguir Santiago vale eso ha sido el profesor de los otros no como preguntaste mi posición sobre el tema pues la mía es más o menos idéntica con el profesor de los otros sobre la banca pero dijiste que tu posición estaba cambiando ¿no? un poco bueno yo he fluctuado creo que una vez con Jesús intercambiamos algo a través de libros un libro que él escribió y que citó algo mío y yo escribí en la Universidad del Desarrollo en Chile algo sobre Gustave Curzel que ahí intercambiamos pero yo creo uno de los que más me ha convencido digamos de las ventajas del free banking es Larry White con quien tenemos alguna comunicación aunque veo el punto que hacen los partidarios del 100% en realidad cosas que he escrito lo he escrito con apoyo al encaje del 100% ahora hay hay otras elaboraciones y unos papers últimos que sostienen con razón que queda abierto el mercado y que si la gente prefiere tener el 100% eso es lo que va a exigir a los bancos tal vez es lo que yo personalmente haría ahora los que se salen del 100% en sus recibos no en un recibo general en sus recibos van a tener las consecuencias malas o buenas en la cotización de su billete en fin es un tema que da para un debate que es muy interesante yo veo veo el punto de los partidarios del 100% y también veo algunos aspectos interesantes en esta posición de Larry White y Selgin y otros muchísimas gracias profesor si le parece si tiene 10 minutos más yo rogaría a los miembros del seminario si tiene alguna pregunta que si si puede hacer cómo no muchas gracias profesor no sé si me oye uy medio segundo profesor Benegarín soy Ricardo tal vez si se saca el tapabocas medio segundo que no lo vemos ahora no tengo nada activado no a lo mejor si se saca el tapabocas lo puedo entender ahora ahora le oigo bueno en primer lugar muchas gracias por su predisposición y amabilidad en todo momento en segundo lugar tengo otra pregunta y gracias a él perdón no le estoy escuchando Daniel apaga el tuyo yo tengo yo tengo el miedo me voy a ir me voy a ir me voy a ir con el proceso ¿me oye ahora? sí ahora lo escucho vale muchas gracias le decía que soy Ricardo que en primera instancia enormemente agradecido por su predisposición y amabilidad como le comentaba que gracias a otro compatriota yo tengo aquí la duodécima edición como usted muy bien comentaba pero es usted tan humilde que no ha dicho que Hayek en su prólogo lo recomienda entusiastamente o sea el libro no es que solo lo prologara sino que lo recomendó de manera entusiasta bueno esa es la razón por la cual se vende el libro gracias no creo no creo Estados Unidos contra Estados Unidos otros tantos gracias a usted voy a aprender durante muchos años de todo lo que ha escrito porque ha escrito muchísimo su definición de liberalismo creo que ha bueno ha traspasado fronteras yo creo que es mundialmente conocida Estado lo escribo con minúsculas y siempre que lo escribo al principio lo llevo como nota al pie y me apoyen usted por si me echa la bronca que se le echen a usted pero con usted no se atreven y tantas y tantas cosas que enormemente agradecido y verdadero placer y doy la voz a mis compañeros vale bueno Ricardo pero antes le quiero decir que le agradezco mucho comentarios muy generosos no 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 nada que usted no merezca de verdad muchas gracias le dejo aquí que me voy al sitio gracias antes de seguir te quería decir bueno ya ya te dije en el correo que por favor si esto lo puede subir a mi nombre en YouTube además de otras cosas que yo lo quiero usar para otros grupos si si no se preocupe ya lo saben los compañeros y lo vamos a difundir mucho y citándole y yo le mandaré varios enlaces y el trabajo del profesor Huerta de Soto también esta noche se lo mando se lo hago llegar muy bien gracias vale Matías tú tenías una pregunta no si si yo tengo una pregunta que tal profesor Benegas Lynch un honor tener esta conferencia con usted mucho gusto le quería hacer una pregunta mis compañeros españoles me odian porque yo siempre hago preguntas relacionadas con la Argentina pero bueno estuvimos viendo en clase todo el proceso de cómo se van formando las instituciones que es un proceso evolutivo y teniendo en cuenta que Argentina como usted dijo antes que hace 70 años viene retrocediendo y hasta algunos como acá tengo un libro de Meir Silberberg que dicen que hasta inclusive antes cómo podemos es decir si las instituciones argentinas están tan bastardeadas cómo podemos recuperarlas poco a poco cuáles son los primeros pasos en esa dirección bueno muchas gracias Matías yo creo que los primeros pasos ya se están dando y están básicamente en una institución que se llama Federalismo y Libertad en Tucumán dos instituciones en Santa Fe una la Fundación Bases y la otra la Fundación Libertad una en Mendoza en Córdoba la Fundación Libre en Corrientes el Club de la Libertad en Buenos Aires Libertad y Progreso que hay una cantidad notable de chicas y chicos que hacen trabajos extraordinarios creo yo que si habría que hacer una crítica es que los empresarios no se dan la suficiente cuenta de la necesidad de mayor financiación para estas instituciones no como un acto de filantropía sino un interés propio para preservar sus empresas su familia sus hijos sus nietos etcétera pero esto es algo que que me parece que está incrementándose a pesar de los riesgos institucionales como usted señala Matías en la Argentina la degradación de los marcos institucionales y el problema del gasto público el problema de las cargas fiscales el problema de la deuda estatal el problema de la inflación monetaria de los controles digamos en plena pandemia ponerle precios máximos al alcohol en gel a los tapabocas etcétera es lo ideal para producir una catástrofe eso lamentablemente no se ha entendido aún pero se va progresando yo creo que hay razones para ser optimista lo cual no quiere decir para nada por supuesto bajar la guardia yo creo que termino con esto para decir que todos antes de dormirnos a la noche tenemos que preguntarnos qué hice hoy para para que me respeten si la respuesta es nada no podemos quejarnos todos no importa a qué nos dediquemos sea la música la jardinería la economía filosofía el derecho la arquitectura medicina lo que fuera todos estamos interesados que se nos respeten por lo tanto todos tenemos que estudiar y difundir estos estos principios en interés propio pero muchas gracias Matías por esa pregunta gracias a usted profesor un gusto el problema de las donaciones a los empresarios por el propio interés es un poco el problema del free rider si los otros lo financian entonces pero bueno yo creo que José Miguel tú tenías una pregunta ¿no? sí le saludo el profesor desde Barcelona soy José Miguel siempre le saludo desde Barcelona soy José Miguel mucho gusto igualmente siempre es muy nutritivo intelectualmente leerle y escucharle mi pregunta mi pregunta es partiendo de la necesidad y urgencia de trasladar el mensaje liberal al mayor número de personas ¿qué argumentos considera usted más óptimos para trasladar aquellos empresarios que lo que hacen es basar su ventaja competitiva en el mercado fundamentarla en obtener privilegios por parte del Estado ¿cómo argumentar con estos empresarios para que dejen de hacer estas actividades que perjudican al resto de la sociedad? muchas gracias bueno gracias muchas gracias José Miguel por esa pregunta hay un trabajo de Charles Koch de Industrias Koch un empresario muy conocido en Estados Unidos donde hace reflexiones muy interesantes para mostrar que esta especie de coros o de servilismo o de empresarios prebendarios que van a aplaudir a la casa de gobierno a todo lo que dicen los gobernantes no se dan cuenta que están poniendo en riesgo sus propias empresas que esto es una cosa solo de corto plazo y que tiene poco aliento que lo importante para su prosperidad para las empresas es el tener procesos abiertos y en ese sentido José Miguel quería agregar el siguiente análisis que yo creo que tiene que ser fuertemente combatido muchas veces empresarios dicen bueno no seamos exagerados no eliminemos los aranceles necesitamos tiempo para ponernos a tono con la tecnología del exterior yo creo que ahí hay una trampa porque como se sabe la mayor parte de los proyectos incurren en pérdidas en los primeros años conjeturando con que van a tener ganancias que más que compensen esos quebrantos y si en los primeros tramos no tienen recursos suficientes tienen que buscar socios pero no endosar sobre las espaldas del consumidor el costo y si nadie en el orbe sean locales o extranjeros quieren participar en el negocio quiere decir que es un cuento chino con perdón de los chinos que es lo que habitualmente ocurre entonces no hay ninguna justificación en realidad los empresarios prebendarios son ladrones de guante blanco como no queda bien asaltar al vecino y sacarle los muebles de su casa del lado del departamento lo hacen a través del gobierno los mercados cautivos los subsidios los privilegios las dádivas son eso en realidad son explotadores de la comunidad hay que acordarse que Adam Smith incluso sugería no tener ni siquiera cámaras empresariales porque van a conspirar contra el público entonces los empresarios son benefactores de la humanidad si se los fuerza a estar en competencia pero cuando un empresario entra a la casa de gobierno hay una luz colorada hay un peligro ya que le pregunten a un ministro puedo instalarme el ministro tiene que si lo recibe que no debería de recibirlo debería decirle mire a mí no me pregunte pregúntele a la gente si usted hace algo bien va a ganar y si no va a perder y el café que estamos tomando lo tiene que pagar usted de manera que cuando estamos hablando de comerciantes no estamos hablando de los asaltantes de caminos que son en realidad los empresarios prevendarios que lamentablemente hay muchos en distintos en distintos lugares pero todo me parece que todo esto se abre camino en instituciones educativas por eso vuelvo a lo que están haciendo en la universidad Rey Juan Carlos en esa maestría de la escuela austríaca en el journal que le comenté a Jesús recién procesos de mercado los ensayos publicados las clases esa es la forma de abrir camino que no es una cosa original digamos de los liberales la frase más importante y contundente y que resume todo este tema es del marxista Antonio Gramsci tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura amigos míos ex marxistas ahora liberales muy honestos intelectualmente cuando les pregunto cuál era la bibliografía que más consultaban en la época socialista casi todos dicen Antonio Gramsci porque no es un tema de fuerza muscular es un tema de fuerza intelectual entonces qué es lo que está ocurriendo en las universidades en los colegios es clave para el futuro de un país por eso vuelvo a felicitar a quienes son responsables de esta maestría en la universidad Rey Juan Carlos y que conozco a varios de los egresados y están muy bien capacitados y entrenados muy bien muchísimas gracias profesor Benegas Lynch ha sido un gran placer y privilegio y honor contar con usted hoy y pues nada más muchísimas gracias y espero que le va todo bien y nos vemos muy pronto bueno Felipe Bagus yo creo que por las preguntas y las reflexiones que ha hecho los alumnos que usted tiene tienen la suerte de tenerlo como profesor celebro eso y ha sido un gran gusto aunque sea conocerlo virtualmente y espero que en un futuro próximo lo pueda conocer personalmente y gracias por toda esta organización vale muchísimas gracias a usted para esas palabras y espero que sí veanos pronto en persona muy bien que tenga muy buen día hasta luego igualmente gracias muchas gracias hasta luego profesor muchas gracias muchas gracias profesor muchas gracias profesor muchas gracias 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 Gracias.